Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Uterras Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre índices bursátiles, materias primas y mercados forex. Comenzaremos como suele ser habitual, los índices bursátiles en una semana que ha ido de menos a más, donde nuevamente la incertidumbre geopolítica ha vuelto a influenciar bastante la evolución de los índices bursátiles y también de las materias primas. Como bien sabréis, Irán pasaba a la ofensiva, lanzaba una serie de misiles, parece que solo una docena, 12-17 misiles, a dos bases norteamericanas en Irá y eso provocaba un auténtico pánico. El petróleo se disparaba, el oro se disparaba y las bolsas caían. Bien, la cosa se tranquilizó muchísimo cuando Donald Trump, como suele ser habitual en Twitter, pues tuiteó que todo estaba bien, que el ejército norteamericano es el más poderoso del mundo, eso no cabe duda, es el más avanzado tecnológicamente. Y obviamente, pues lo único que habían hecho los iraníes, que poco a poco se ha ido, pues, sabiendo, es que realmente esas dos bases militares a las que atacó, que curiosamente, bueno, en principio decía el gobierno iraní que había matado a 80 terroristas estadounidenses, 80 terroristas estadounidenses, finalmente no mataron a ninguno. De hecho, de esos 12-17 misiles que lanzaron, 5 de ellos ni siquiera llegaron a estallar, ¿no? Con lo cual, pues, imaginar qué eficacia tiene Irán con esos misiles con los que supuestamente, pues, piensa acabar con Arabia Saudí o con su eterno enemigo Israel, ¿no? Bien, como decía, a pesar de que Irán decía que había habido 80 víctimas, realmente no hubo ninguna, es más, que es lo interesante, Irán advirtió al gobierno iraquí de que pensaba atacar en cuestión de días a bases estadounidenses en suelo iraquí. Y, fijaros, con lo cual, ya hubo advertencia, de hecho, cuando se lanzó esos misiles ni siquiera había norteamericanos, había sido evacuadas las bases norteamericanas sabiendo perfectamente dónde iba a atacar Irán. Con lo cual, pues, aquello, como dije en el vídeo de hace una semana, realmente aquello era un poco para el gobierno iraní, pues, digamos que controlar un poquito, un poquito, la furia del ejército iraní, y que, desde luego, pues, habían perdido, pues, a un personaje emblemático, ¿no? Y posiblemente insustituible, al menos en el corto plazo. Así que, bueno, pues, como he dicho, pues, esto provocaba, como he dicho, que el petróleo se disparara, como vamos a ver dentro de un ratito. El oro, pues, como ya sabéis, en el futuro del oro hemos alcanzado nuestro objetivo propuesto. Si me seguís en Twitter ya lo comenté, ¿no? Con lo cual fue rapidísimo. Muy bien, nos faltaba simplemente un pequeño empujoncito y, bueno, el empujoncito fue soberbio, ¿no? Como veremos también dentro de un ratito. Así que, bueno, vamos a empezar un poco por el Dow Jones, gráfico semanal. Esta semana, pues, Wall Street volvía a marcar nuevos máximos, ¿eh? Nuevos máximos históricos. De hecho, el Dow Jones alcanzaba los 29.009 puntos. Es decir, ya superando esos 29.000, aunque finalmente cerró la semana en los 28.823 puntos. Bien, los 29.000, como ya venía advirtiendo desde hace algunas semanas, era el objetivo que tenían puesto, pues, algunos analistas para el Dow Jones, los 29.000. Obviamente, pues, la idea ahora que ha llegado con cierto retraso es atacar los 30.000, ¿no? Primero hay que dominar los 29.000, que eso es para empezar, es prioritario. Pero, de hecho, pues, lo que estamos viendo un poco, pues, es la evolución que, bien sabéis, que es dentro de un canal arcista y que, como podéis apreciar, pues, no hay ninguna noticia muy negativa, pues, lo lógico, dentro de la lógica, puede haber los mercados, que aunque parece que no hay, realmente, ese mercado es más racional que los propios inversores. Eso también hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces estamos, siempre repetimos historias como los papagayos, de que el mercado es totalmente irracional. No, no. Irracional es para el que no sabe, racional para el que sabe. Y el mercado siempre sabe más que nosotros. Así que, en principio, podríamos ir a buscar la resistencia del canal, como ya os vengo comentando semana a semana. Luego vamos a ver tranquilamente cuál sería ese nivel hacia el cual se puede dirigir. Pero, en principio, estamos sobre los 29.400, 29.500, que debería ser el paso a seguir del Dow Jones. Y luego, en resistencia, pues, veremos. A ver, si ocurre un poco como la teoría, pues, podríamos ver una caída que le podría conducir hacia los 27.000 puntos. Buscando el soporte de su canal. Y, obviamente, en los canales alcistas tenemos que tener en cuenta que, normalmente, según nos indican las probabilidades, lo más habitual es que los canales alcistas rompen a la baja. Es decir, habría ruptura del soporte, ¿no? Que ahora mismo estamos ahí pululando los 27.000 puntos. Así que, en principio, pues, estupendo para el Dow Jones. Vamos a ver ahora en gráfico diario esa evolución. Ya sabemos que en gráfico diario, pues, tenemos un objetivo que nos va a guiar un poco en la evolución dentro de ese canal alcista. Como hemos visto, nuevamente vuelvo al gráfico semanal, ¿no? Que se ataca la resistencia del canal alcista. Y en gráfico diario, pues, teníamos aquí un triángulo ascendente con un objetivo en los 29.455 puntos. Como vemos aquí, justamente, bienes ya hubo caídas. Wall Street cerró la jornada del bienes con ligeros descensos. No fueron importantes, pero, bueno, en principio, pues, en el caso del Dow Jones es alcanzar los 29.000 puntos y se dio inmediatamente la vuelta, ¿no? Lo cual nos ha dejado aquí las dos últimas velas diarias. Es una envolvente bajista. No es de las que a mí me gusta, sinceramente. Siempre insisto que el tamaño de las velas es muy importante, ¿no? Incluso en esta materia, ¿no? Pero, en principio, pues, bueno, no hay que descartar eso. Esa envolvente bajista y, obviamente, la anulación vendría por un cierre diario por encima del máximo de la envolvente bajista. Es decir, superando los 29.009 puntos quedaría anulado dicho patrocal de giro bajista, ¿no? ¿Dónde nos puede conducir? Pues, en principio, esta envolvente, pero, vamos, estamos hablando de velas japonesas, por tanto, operativas contra tendencias, no recomendables para cualquier inversor, sobre todo porque lo que deberíamos de buscar es en las correcciones una puerta para entrar largo, no al revés, ¿no? Pero, bueno, para aquellos que os gusta ver las japonesas, es decir, por tanto, ir contra la tendencia principal, principal, pues, en principio, pues, la zona más importante que podríamos tener soporte son los 28.500, por debajo de esa zona 28.500, pues, iría a buscar los 28.175 puntos que yo creo que puede ser un buen nivel también de soporte y, finalmente, pues, sería esa vuelta a la zona de los 27.500 puntos, es decir, la vuelta a la resistencia del triángulo ascendente y que, actualmente, pues, es ya soporte. Cuando se rompe una resistencia se transforma en un soporte. Pero, insisto, mientras para mí se mantenga por encima de 28.500, hay posibilidad de que intenten, nuevamente, pues, atacar los 29.000 puntos y vamos a ver si se alcanza nuestro objetivo teórico, los 29.455 puntos. Para mí esto es un mantener, no obstante, obviamente, para aquellos que estén haciendo su intradio o van a muy cortito plazo, pues, claro, por debajo de 28.500, pues, ya tenéis que prepararos de que ahí, pues, quizás sea absurdo mantener una posición. Pero, insisto, para los que vayan a muy cortito plazo, para el resto, de medio y largo plazo en el Dow Jones hay que mantener la posición larga, obviamente. Hace falta mucho más todavía, no un simple fallo diario, como para pensar que es que esto ya va a iniciarse una corrección. De hecho, las correcciones se pueden iniciar en cualquier momento, pero no todas son iguales, ¿no? No es lo mismo una corrección de unos pocos días con una corrección de semanas o, si la comparamos esas semanas, con una corrección de varios meses, ¿no? Son correcciones muy distintas, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el Nikkei 225. La semana pasada tenía que haberlo comentado y se me pasó. Bueno, de hecho, es que ni siquiera la portada del vídeo estaba. Tampoco está en esta, no tengo que actualizar la portada, solamente actualizo la fecha del vídeo. Bien, pues el Nikkei 225, pues como vemos en este gráfico semanal, pues ha tenido una semana, sinceramente, mágica. Como vemos, las caídas, realmente empezó con caídas bastante importantes, un hueco importantísimo bajista, que le llevó a esa zona de soporte de los 23.000 puntos, donde se dio la vuelta y, como podéis ver, cierra los 23.850 puntos, es decir, nuevamente vuelta a esa zona de resistencia de los 24.000, si queremos parar, redondear, aunque el nivel que deberíamos tener en cuenta es solo 24.140 puntos. Con lo cual, vamos a ver si ataca en las próximas zonas esos 24.140. En caso de no poder, pues tenemos que estar pendiente esos 23.000 puntos, no descartando yo en ningún momento la evolución que está teniendo prácticamente de, podríamos hablar de octubre, mediados de octubre, que es un rango lateral 23.000, 24.000 puntos. Ese sería el movimiento en el que está inmerso, romper por encima 24 y, sobre todo, insisto, por encima 24.140 en cierre semanal, pues esto nos puede dar un buen empujo intentando buscar los 25.000 puntos. Bien, dejamos aquí de momento al Nikkei, que en principio, insisto, mientras no perdamos los 23.000 puntos, podemos mantener con la idea, insisto, de que se pueda romper esos 24.140 y pueda ir a buscar los 25.000 puntos. En principio, pues, como estaríamos viendo, fijaros, los mínimos de octubre, pues en la evolución, fijaros, estamos hablando de 19.000 puntos, allá por finales de octubre de 2018 y fijaros, estamos en los 23.850, mantiene una tendencia alcista y, por tanto, aquí no veo yo ahora mismo motivos para posicionarnos cortos. Perdiendo 23.000, sí, ahí ya en principio, en la siguiente zona de soporte importante estaríamos hablando de los 22.000 puntos. Vamos a pasar al fusición británico, gráfico semanal. Bien, pues este continúa deshojando la margarita, cerrando la jornada del viernes los 7.587 puntos. No obstante, para mí lo más importante es que consigue mantenerse una semana más sobre ese soporte de los 7.565 puntos, mientras se mantenga por encima de dicha cota, estupendo de cara a buscar los 7.800 puntos. Y un poquito más arriba tiene su máximo histórico, con lo cual, pues aquí podría dar un pelotazo bastante interesante al alza. De hecho, como estáis apreciando en este gráfico semanal, el FUSI, pues prácticamente podemos comprobar cómo desde 2016, el segundo semestre de 2016, comenzó a afilar dentro de un rango lateral y, si me permitís, un poco para redondear, punto arriba, punto abajo, estaríamos hablando de los 6.700 como zona de soporte y como resistencia los 7.800. Con lo cual, de momento, estamos en zona de soporte manteniendo, estupendo, mientras se mantenga por encima de 7.565. Su pérdida nos llevaría a buscar los 7.400 como zona importante de soporte y por debajo de 7.400, sí, lamentablemente tendremos que hablar de que empieza a aparecer el coco bajista y la siguiente parada teórica podría ser los 7.100 como una zona importantísima de soporte. Por debajo de 7.100, pues esto ya ha sido una vuelta a 6.700. Pero si se mantiene, tal y como está ahora mismo la situación, yo mantengo la posición larga con la vista puesta en romper los 7.800, superar su máximo histórico, es decir, irnos prácticamente al 7.900 y por encima, pues habrá que empezar a barajar la posibilidad de que ese rango lateral, pues haya que proyectar un objetivo teórico por ruptura de un canal horizontal, un rectángulo o como queráis llámalo, me da igual un rango lateral. Bien, de momento, vamos a ver, mantenemos posiciones largas. Standard & Poor's 500, bien, pues en la jornada de gráfico diario, en la jornada del viernes marcó un nuevo máximo histórico, está por tanto en subida libre. Aquí también podríamos hablar exactamente igual que el Dow Jones, tenemos una envolvente bajista, pero sí que consigue mantenerse sobre los 3.257 puntos, pero los 3.257 puntos, ahí tendrías que estar atentos los que vayan a un cortito plazo porque podría irse a buscar como referencia a la siguiente banda de soporte que estaría en los 3.215 puntos. Por debajo de los 3.200 puntos, esto es una vuelta a los 3.150. De momento estamos en subida libre, no tenemos referencia, quizás la única idea sería el nivel psicológico de los 3.300 puntos. De hecho, los 3.300 puntos es el objetivo que algunos analistas pensaban que podría llegar el Standard & Poor's 500 en el mes de diciembre, pero en el mes de diciembre no se produjo porque, como podéis apreciar, aquí tenemos un rango lateral, una pausa, con lo cual esa ralentización le evitó atacar los 3.300 puntos. Pero también tenéis que tener mucho cuidado con lo que se dice o se deja de decir, porque algunos de estos analistas, personalmente los voy controlando a ver sus opiniones, son los mismos que el mes de julio decían que llegaba la madre de todas las correcciones, llegaba el mercado bajista, han parado bajo esa historia de una recesión global que iba a ser apocalíptica. Y bueno, pues esos mismos, pues luego conforme han visto que la cosa ha empezado a subir, pues ya te digo, donde dije digo, digo Diego. Por tanto, siempre las opiniones, inclusive la mía, empezando por la mía, tenéis que tomarlo siempre con cierto escepticismo, no creer nada a pie juntilla, porque a fin de cuentas no son más que opiniones y realmente nosotros no sabemos lo que puede hacer un índice, hacia dónde se puede dirigir. Si acertamos, pues algunas veces, pues lo más probable es que acertemos si seguimos la tendencia, no. Cuando vamos contra tendencia, pues vamos a equivocarnos y al final, pues son opiniones, insisto, y muchas veces nuestros aciertos, sobre todo cuando no tenemos ningún fundamento, porque ahora mismo, fijaros, cuando yo había trazado ese objetivo en los 3.230 puntos por ruptura de un triángulo ascendente, fijaros que curioso, no, pues resulta que esto nadie pensaba que podría llegar y de hecho fue cumpliendo los objetivos, desde el más pequeñito 3.100, 3.144, 3.230, pero a partir de 3.230 que era el pastel grande, para mí me daba igual, de hecho no tengo ya ningún argumento por análisis técnico más que decir, tenemos que seguir mientras los mínimos relativos sean ascendentes y eso a día de hoy es así, se mantiene, se mantiene esa tendencia formada por mínimos relativos ascendentes. Cuando esa situación cambie y empecemos a ver máximos descendentes, entonces cuando podemos pensar en que al menos en el corto plazo, pues ha llegado un cambio de tendencia, pero no confundamos cambio de tendencia con una corrección, son cosas muy distintas, aunque desgraciadamente pues siempre pues mezclamos pues términos que normalmente no son pues sinónimos. Bien, pues a ver si en estas próximas jornadas se ataca los 3.300 puntos, estaría bastante bien, en principio insisto, manteniéndolo yo, si vais a cortito plazo, mientras se mantenga por encima 3.200, estupendo, si vais a muy cortito plazo, por debajo de 3.257, cierro, ya no me merece la pena, si es que esté yendo a operativa de muy poquito día. Bien, vamos a ver el Nasda 100, que también pues se marcaba un nuevo máximo histórico, tenemos aquí a la izquierda del gráfico diario, alcanzaba los 9.024 puntos, con lo cual pues estupendo, aquí ha cumplido el objetivo que ya pues se había comentado pues en vídeos anteriores, pues la idea para este mes de diciembre era alcanzar el Nasda 100 a los 9.000 puntos, bueno, lo ha hecho con un poquito de retraso, pero finalmente pues ha cumplido con su objetivo, aquí volvemos un poco a la situación, estamos en subida libre y ahora mismo pues la cuestión es un poco ver lo que puede ocurrir, podríamos ya que alcanza el objetivo comenzar algún tipo de corrección, bueno, pues podría, podría, pero de hecho vamos a tener ciertas precauciones. Para mí quizás la zona que podríamos tener un poco como importante y a vigilar, sobre todo si vais a cortito plazo, no perder 8.900, por debajo de 8.900 ya empezaríamos a empezar a ver quizás la posibilidad de una pequeña corrección, pero le estaríamos hablando en más estricto corto plazo, de hecho quizás para mí si vais a corto plazo, es decir, unas semanas a un mes, pues mientras no pierda 8.700, estupendo, claro, que si esto empieza a caer y perdemos 8.900 pues tenéis que estar atentos, quizás vuestras señales de alarma serían por debajo de 8.800 puntos, ahí ya tenéis que empezar a pensar que lo mejor es replegar las velas, ¿no? Pero obviamente como estamos viendo la tendencia es clarísimamente alcista y aquí a la derecha podemos ver nada así en gráfico mensual, es que esto es una locomotora, ¿no? Lo que estamos viendo es evolución. Así que en principio pues insisto, subida libre y si estamos largos, mantener la posición porque de momento no hay argumentos como para pensar que esto pueda venirse abajo, más allá, insisto, de opiniones de que normalmente pues no nos conduce a nada y que alguno pues pueda acertar, ¿no? Esto al fin de cuentas la bolsa sube o baja, ¿no? Fijaros que es tan sencillo, ¿no? Pero de hecho la mayoría de los inversores se suelen equivocar y fijaros lo simple que es sube o baja. Esto no es como acertar la lotería primitiva, ¿no? O el euro millón o acertar una quiniela futbolística, ¿no? La bolsa sube o baja, los índices, los valores, las materias primas, las divisas y sin embargo la mayoría acaban perdiendo hasta la camisa. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? No es tan sencillo, por tanto siempre insisto, hay que ser escéptico y bueno, pues únicamente lo que nos importa es la evolución de los precios, no lo demás. Lo que se diga uno o otro no significa absolutamente nada. De hecho, esta misma mañana estaba pues leyendo ciertos artículos de análisis fundamental sobre cierto valor de hace un año y ninguno de ellos ha acertado. De hecho, hay diez recomendaciones sobre ese valor, la mayoría de ellas de comprar o sobreponderar y un año después ninguna de esas recomendaciones se ha hecho realidad. De hecho, están todas ellas muy lejos de los precios. Eran precios muy optimistas al alza y de hecho ese valor pues lo que ha estado haciendo a lo largo del 2019 fue caer y caer y caer y caer, a pesar de las buenas recomendaciones que tenía, ¿no? Con lo cual pues siempre, insisto, hay que ser escéptico. Bien, pues vamos a pasar ahora al Dash, como estamos viendo Wall Street en subida libre, a pesar de ese pequeño tropiezo que ha tenido. Bien, tenemos al Dash que también pues ahí lo tenemos muy bien, cerquita de su máximo histórico, que nadie piense, que nadie piense que el Dash en la jornada del viernes marcó máximo histórico. De hecho, he escuchado justamente con esta tensión entre Irán y Estados Unidos y la fuerte subida que tuvo el petróleo, pues escuché que el petróleo Brent estaba en máximo histórico. Madre mía, estos no habían visto un gráfico histórico de precios del petróleo Brent, ¿no? Pero bueno, esto más de un medio de comunicación dijo, está marcando un nuevo máximo histórico. Yo estaba alucinando, digo, oye, ¿qué me he perdido? A ver si a lo mejor ha subido esto un 30 o un 40%, no sé. Pero bueno, eso es lo que pasa por mirar los gráficos diarios y de muy cortito plazo. Normalmente pues miramos unos poquitos meses y no miramos un gráfico histórico. Bien, pues aquí tenemos el Dash 30 en gráfico diario. Muy bien, la jornada del jueves parece que ya despegaba con un hueco de ruptura alcista. El viernes pues fue una jornada pues quizás de recogida de beneficios en la renta variable. Prácticamente en buena parte del mundo mundial tuvimos pérdidas en dicha jornada. Hubo pocos índices que cerraron en positivo, ¿no? De hecho, pues como estamos viendo, el casualidad se dejó un 0,09%, pero ha tenido una semana fabulosa, estupenda, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues tenemos ahí la ruptura de ese rango lateral que ya lo sabíamos de anteriores ocasiones. El objetivo son los 13.889 puntos que como ya habíamos comentado precisamente en la semana pasada, es objetivo teórico en caso de ruptura larga de rango lateral que ha estado inmerso pues prácticamente desde finales o mediados de octubre de 2019 pues nos conducía al objetivo de los 13.875 puntos por un segundo impulso alcista, ¿no? Con lo cual, pues ambos cuadran, ¿no? En principio podríamos confiar siempre y cuando no pierda la zona de soporte los 13.140 puntos. Aunque no obstante, una pérdida de los 13.370 puntos por debajo, pues la cosa pues empezaría a pintar nuevamente mal y nuevamente pues lo que podríamos tener sería simplemente una dilatación alcista, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que mientras no se anule el hueco de apertura alcista de la jornada del jueves, estupendo, es decir, yo mientras no tuviera un cierre diario por debajo de los 13.320 puntos, yo confiaría en el Dash. Por debajo de esos 13.320 puntos el cierre diario, ahí hay que cerrar la posición. Aquí lo único que habremos visto es una dilatación alcista, por tanto una falsa ruptura o una trampa alcista como también se la conoce vulgarmente, ¿no? Así que, pero bueno, en principio pues la tendencia estamos viendo, fijaros, desde los mínimos de diciembre de 2018 pues la trayectoria es clarísimamente alcista, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. De hecho, a ver, a ver, si podéis para atrás. Sí, perdonad, que estaba aquí, joder. Se nota que todavía no desayunamos, es que eso... Bueno, pues aquí tenemos justamente el máximo histórico del Dash, que son los 13.596 puntos, o 97, bueno, 13.600 puntos y que lo alcanzó en enero de 2018. Vamos a ver, vamos a ver, porque se ha quedado muy cerquita. De hecho, fijaros que el máximo de este 2019, hasta la fecha, hasta el 10 de enero, estaba en los 13.548 puntos, muy cerquita. Está a un pasito de alcanzar su máximo histórico que, insisto, llegó a él en enero de 2018. Es decir, sería fabuloso, ¿no? Qué casualidad si justamente ahora, dos años después, lo alcanzase e incluso lo superase, lo cual pues sería estupendo de cara a buscar esos 13.875 puntos, 13.889 puntos como objetivo teórico de ruptura de un rango lateral y, bueno, si se acerca a los 13.875, quién sabe si no a los 14.000. Pero todo esto va a depender, insisto, de que no se pierda en cierre diario los 13.320 puntos y por debajo de los 13.140 puntos la fiesta está claro que ha acabado, ¿no? Y por tanto, pues empezaremos nuevamente a ver descensos. Bien, pues les dejamos aquí los índices y ahora vamos a ver un poco cómo va evolucionando. A ver que se vea bien, claro, lo de DAS30 diario. Ahora toca el mercado Forex. Bien, primero un vistacillo al futuro continuo del dólar americano porque esto nos va a indicar realmente lo que vamos a ver posteriormente en el euro y la libre externa. Y es que el rebote ha continuado. Fijaros cómo se respetaba. En la jornada del lunes caía, pero respetaba el soporte, nivel soporte. Y de dicho nivel soporte se ha producido un movimiento al arza bastante importante, con lo cual ahora mismo lo que tenemos ahí es un rebote que continúa. Eso sí, el viernes, pues vimos ahí ese retroceso, pero en principio el rebote puede continuar y esto, pues desde luego, ¿qué significa? Pues que va a continuar depreciándose el euro y la libra externa. Y obviamente, pues apreciación del dólar norteamericano. Así que vamos a ver, en principio estamos simplemente, estamos hablando de que este gráfico que estamos viendo en el diario, estamos viendo un rebote, rebote de corto plazo. Aunque de momento sí que tenemos ya una secuencia formada por mínimos relativos ascendentes, con lo cual el cortito plazo sí que podríamos hablar, a ver, es que estoy buscando una flechita aquí, sí que podríamos hablar de que la tendencia ha cambiado, pero insisto, el corto plazo ya no estaríamos hablando de un rebote en sí, sino que ya hablaríamos de que el corto plazo, el futuro continuo del índice dólar americano es ya artista. Bien, esto obviamente ha repercutido negativamente en el euro, que como vemos por segunda semana consecutiva, este gráfico semanal, los descensos han impuesto. Eso sí, está aguantando muy bien estoicamente esta directriz bajista, que había sido tanto entre ocasiones, hasta que finalmente fue rota la alza y que ahora mismo está actuando como soporte dinámico. Esto me está recordando ahora mismo, precisamente el DAS, en el cual pues también rompió una directriz bajista, pero luego ¿qué empezó a hacer? Rompió, se fue un poquito hacia arriba, se dio la vuelta y empezó a moverse apoyándose sobre la directriz, es decir, apoyándose en el soporte de esa directriz bajista. Fue bastante divertido porque estuvo así durante varios meses apoyándose sin romper a la baja, pero eso sí, descendiendo, pero respetando perfectamente dicha directriz. Fue algo muy llamativo y yo que no creo en las casualidades me pregunto quién estaba provocando esa caída tan matemática, tan exacta. Bien, pues como estamos viendo, continúa por tanto, estamos ahora mismo nuevamente en corrección. Hemos visto el fallo que ya semanas atrás se provocaba, la 1.12, no son capaces de romperlo a la alza y esto pues obviamente invita nuevamente a retrocesos. Importante ahora mismo en gráfico semanal no perder los 1.11 porque esto pues daría alas a la posibilidad y de hecho que yo no descarto de continuar esa progresión bajista. De hecho, no recuperar la 1.12 nos va a llevar hacia la zona de los 1.10, una zona de soporte bastante importante, con lo cual pues es más que probable si continúa apreciándose el dólar americano que podamos ver caída buscando ese 1.10 y por debajo de 1.10 nos iríamos a los mínimos de 2019, es decir, una vuelta al 1.09 dólares. Vamos a ver el gráfico diario, bueno, como podéis apreciar ese movimiento lateral, ruptura al alza con un objetivo del 1.13, 74, 7 dólares y que como la apreciación, ese rebote que estábamos viendo en el futuro del índice del dólar norteamericano, pues aquí lo que estamos viendo es justamente lo contrario, ese recorte, esa secuencia ya, de máximos relativos descendentes. Aquí ya lo que tenemos es un giro de tendencia en el corto plazo, eso sí, estamos viendo como en las tres últimas jornadas los bajistas han estrellado ante los 1.11, de hecho tenemos una zona importante entre 1.10, 73, 1.11, 0.7 y de momento se está respetando la banda superior, los 1.11, 0.7. Y si esto, perdida esto, pues sí que nos podría llevar aquí a intentar buscar nuevamente ese soporte de ese canal horizontal, es decir, la zona de los 1.10 euros. Así que, cuidadito con no perder en cierre diario los 1.11 y por debajo de 1.10, 73 está cantado la vuelta a los 1.10 dólares. Pasamos al cable, Libra Estelina Dólar Americano, gráfico semanal. Bueno, pues aquí seguimos RQTR, cierre el 1.30, 58, 4 dólares, los ataques a la zona importantísima de resistencia del 1.32, 73, 1.33, 72 dólares, pues como podéis ver prácticamente desde el segundo semestre de 2018 es una zona de resistencia muy importante, ahí donde hay dificultades. Eso sí, los bajistas tampoco consiguen mucho, no están consiguiendo llevárselo a la 1.28, que es la zona de soporte importante que tenemos en el cable, con lo cual, pues en principio y sobre todo las mechas superiores que estamos viendo en este gráfico semanal, nos está indicando que los alcistas quieren, quieren, lo están intentando, es decir, que aquí esto es muy importante, es verdad que la victoria es para los bajistas, pero mientras veamos sombras superiores, esto significa que los alcistas no se han rendido. Y mientras yo no se rinda, esto no se desplomará. En el momento que ya los arrojen la toalla, los alcistas, prepararos que esto se nos puede ir a buscar la zona importante soporte de los 1.20 dólares, pero mientras sigamos viendo oposición, pues de lo único que estaríamos viendo es falla en zona de resistencia, vamos a ver si consiguen romperlo o si no quizás sea necesario una vuelta a los 1.28 dólares. Así que en principio, para aquellos que estéis bajistas, pues mientras no supere el 1.34, podéis mantener la posición corta, eso es lo que estáis operando a contratendencia. El resto de momento, insisto, aquí tenemos una tendencia alcista, quizás la primera semana, perdón, el primer nivel a tener en cuenta para los más cortoplacistas sería no perder los 1.30, perdiendo los 1.30 en cierre diario, pues esto realmente, pues la cosa se os va a complicar bastante. Y en principio, pues esa pérdida nos puede conducir hacia la zona que ya deberían de haber buscado los bajistas si realmente estuvieran tan fuertes como se prevía en principio cuando formaron esta envolvente bajista tan bonita, tan maravillosa, pero que de momento se ha quedado frenado. Pero insisto, la idea habría sido ese ataque al 1.28 y obviamente una ruptura que estaría bastante bien intentando buscar los 1.24 y por debajo 1.24 hacia la zona 1.20. Con lo cual, de momento fallo bajista, hay resistencia alcista y por tanto yo mantendría posición larga hasta que no pierda el 1.30, sobre todo para los que veían muy cortito plazo. Los que veían corto plazo por debajo 1.28, ahí ya sé que tenéis que replegar y ya empezar a cerrar posición porque, insisto, en la siguiente zona de soporte estamos hablando de los 1.24 y tenemos, fijaros, esa zona de 1.20 que no hay que descartarla en ningún momento si los bajistas siguen imponiendo su ritmo. Así que vamos a ver lo que ocurre. El gráfico diario, aquí podemos apreciar precisamente la caída, como durante el lunes y martes ahí hubo ataque a esa zona de los 1.31.66 sin conseguirlo, es decir, los 1.32 sin éxito y finalmente veíamos esas caídas que en principio, pues en gráfico diario, en lo que os mencionaba anteriormente en gráfico semanal, los 1.30. Los 1.30 hay que aguantarlo. Por debajo de 1.30, ya es como mencionaba anteriormente, el 1.28, estaremos hablando del 1.27.62 dólares. Así que, cuidadito, mantener en todo caso si queréis la posición larga mientras no pierda el 1.30, pero por debajo de 1.30 aquí ya no hay nada que hacer. Ya esto la cosa se va a complicar muchísimo y de hecho aquí ya tenemos un segundo máximo relativo ascendente que no confirmado aún, no confirmado, está pendiente de confirmación, pendiente, ¿entendido? Ahora mismo lo que tenemos aquí, esta fase, este grupito de velas, todas ellas mayoritariamente negras, menos la blanca del lunes, pues lo que nos está indicando es una corrección. Este rebote, este rebote tenemos aquí formado por vela blanquita, está siendo corregido a su vez por este grupito de velas negras, ¿entendido? Así que la cosa aquí, por debajo de 1.30, se puede complicar bastante para la libra. Bien, vamos a pasar al futuro continuo del oro, donde, pues estupendo, estupendo, justamente el lunes, el 6 de enero, pues alcanzaba nuestro objetivo teórico en los 1.574 dólares, era el objetivo teórico por la ruptura de una cuña descendente, estupendo, aquí el análisis técnico ha funcionado correctamente, ya lo comenté precisamente cuando se alcanzó en mi canal de Twitter. Y bien, pues la verdad que la está haciendo de maravilla, pero empezamos a ver un poco de complicación, fijaros que se fue a buscar en torno a los 1.620 dólares de donde se dio la vuelta y fijaros donde se detiene, donde aquí vemos resistencia, ¿no? Resistencia, apoyo, apoyo ahí justamente los alcistas se oponen a formando una resistencia contra esa posible corrección que venía de 1.620 y se plantó en los 1.540 dólares, es una caída, como estamos viendo, bastante importante de 80 dólares y que finalmente, pues el soporte de los 1.553 dólares aguantaba el tirón y finalmente cerraba la semana los 1.563. Si aguanta sobre ese soporte 1.553, 1.550, pues hay todavía posibilidades, quién sabe si hay incertidumbre de que pueda buscar nuevamente irse a buscar los 1.620 dólares. Pero hay que tenerlo en cuenta, primer nivel que debería debatir, para mí sería fundamental, muy importante, un cierre diario por encima de 1.580. Eso sí quedaría garantía, cierta garantía, para aspirar a los 1.620 dólares. Pero si eso no se consigue, pues hay que tener cuidadito porque podríamos oscilar dentro de un rango lateral 1.550, 1.580, pero si perdemos 1.550, siguiente banda de soporte estaríamos hablando de los 1.528, 1.530 para redondear. Por debajo de esa zona 1.528, pues aquí nos iríamos hacia la zona 1.285 dólares. De todos modos, para mí esto ya es una historia que me da desde el momento igual hasta que no encontremos otra alternativa chartista que nos pueda orientar hacia donde se puede dirigir. De momento, insisto, ahora mismo sería mantener nuestra operativa desde un punto de vista tendencial, si no hemos cerrado nuestra posición larga, mantenerlo. Y en principio, pues por debajo de 1.540, sí que podríamos ya considerar que la tendencia en el cortito plazo ha cambiado y por tanto vamos a ver una corrección de toda esa fase arcista que nos condujo desde los 1.460 a buscar esos alrededores de los 1.620 dólares. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Importante principio, insisto, no perder 1.550 y 3. y por debajo de 1.540, cierre diario, cuidadito, cuidadito. Bien, futuro continuo de petróleo obrén, pues estupendo, ¿no? Esto me llamó la atención porque decían, uy, el petróleo obrén está en máximos históricos. Desde luego me quedé un poco anonadado, ¿no? Pero bueno, en fin, de hecho, el máximo que ha marcado fue los 71.75 dólares. Ahí la puerta de verdad de los 72 dólares, pero no, ni mucho menos los 72 dólares, el máximo histórico del futuro continuo del petróleo obrén. De hecho, tendríamos que retroceder a 2014 para tener un nivel interesante como son los 142 dólares. Fijaros, 2014, 142 dólares. Estamos hablando 6 años atrás, 142. Estamos ahora, fijaros, cierre del viernes, 65 dólares y ese punto álgido ahí los 72. Esto muchas veces como pasa también con el futuro del BIS, ¿no? Que en cuanto vemos cualquier pequeño movimiento parece que esto ya no están diciendo alguno de que se va a desplomar la bolsa, se va a desplomar. No, hombre, sí. Eso es porque no habéis mirado bien el gráfico histórico. Si alguien mirara detenidamente en un gráfico histórico, se daría cuenta de que realmente los pequeños movimientos que se pueden ver a veces al alza del BIS no son como para crear el pánico que algunos intentan, ¿no? A base de venga, insistir, insistir. Algún día llegará, obviamente. Eso, los mercados no son eternamente alcistas. Ni los mercados bajistas son eternamente bajistas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues en principio la caída que estamos viendo del futuro continuo del petróleo Obré, pues ahora mismo quizás la zona más importantísima que tendría el soporte, donde podrían quizás intentar buscar apoyo sería esa zona de los 63.50, 64, si queréis, para redondear, ¿no? Esa es la zona importante que tendríamos de soporte, ¿no? De hecho, fijaros la gran caída que tuvo, que se llevó por delante justamente el soporte. Fijaros, esa zona de máximos anuales 2019, esos 68.23, donde se dio la vuelta, nuevamente aquí lo vemos en septiembre, se volvió a dar la vuelta, aquí lo consigue y la verdad que la aventura la ha durado muy poquito, ¿no? Sí que ha vuelto, pues aquí, pues a marcar un nuevo máximo de aumento anual, máximo anual de este ejercicio 2020, pero en principio, pues en la cosa volvemos a estar como estábamos hace apenas dos semanas atrás, ¿no? Todavía por debajo de la cota de los 68 dólares y con las perspectivas puestas en una vuelta en los 64, ¿no? Donde ahí está también, pues quizás haciendo un poco de apoyo el soporte de ese canal arcista que finalmente rompió al arza, que no suele ser lo habitual. Los canales arcistas habitualmente rompen a la baja cuando se produce una ruptura del arza, es porque se ha producido una mayor aceleración, ¿no? Siempre como pongo el semi de un coche, vamos circulando 60 por hora y de momento, pues decidimos que es el momento de acelerar un poco, porque vamos a adelantar, ¿no? O porque queremos darnos un ratito de emoción y cogemos, pisamos el acelerador y pasamos de 60 a 100, ¿no? Y eso es lo que ocurre aquí. Se pisa el acelerador y lo que sube muy rápido, pues también suele bajar muy rápido. Así que de momento, pues vamos a ver, quizás una primera señal de que podría mejorar la situación sería recuperar los 66 dólares, pero si no recuperar los 66 dólares, pues mal asunto y obviamente, pues aquí las papeletas están en esa visita, 63, 50, 64. Por debajo de 63 dólares hay que estar muy pendientes porque podría irse a buscar la zona de los 59, 40 dólares. Pero de momento lo que estaríamos viendo es un fallo, es una fase correctiva ahora mismo. De hecho, fijaros que en octubre estaba cotizando 54 y esta misma semana, pues llegaba aquí a las puertas los 72 dólares, ¿no? Es una subida, vamos a ver aquí, un 1% arriba-abajo. Estaríamos hablando de un 33%, ¿eh? Fijaros, ¿eh? En 13 meses esto es increíble, ¿no? Increíble lo que ha subido. Bueno, en fin, pues vamos a dejarlo aquí y nada, pues desearos que un estupendo domingo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!